Hola, soy Dimus A6 y como me veis, vengo en Batamanta es una batamanta no normal en honor a un elogio recuerdo, hoy día oficial de la batamanta pero no llevo la batamanta oficial porque aún no la tengo espero tenerla pronto como tú aquí tenemos a Alberto Velasco Pérez comentando por detrás quería salir en un vídeo mío buenas tardes bueno no sé, le pedimos que venga, Velasco, pon la cámara pon la cámara, no tiene huevo como veis aquí los móviles voy a hacer un voy a a grabar sobre Galaxi Mini que he visto muy pocos vídeos muy pocos vídeos sobre el Clockwork Mod para meterle ron a este móvil así que hoy lo rotaremos le meteremos una ron y le instalaremos el Clockwork Mod aquí vemos al comentarista Alberto Velasco Pérez centra tu cámara que solo suele tu pared pues claro, coño si es que me acabo de levantar XD bueno primero antes de nada apagamos el móvil nos tendremos tranquilo que la apaga bastante no sé para qué si en una falsa que hice ¿no? sí vemos que se está apagando está apagado ya y le quitamos su SD creo yo que la SD de todo el mundo sabe dónde está en un Galaxy Mi y pues no sé no tengo nada más que añadir cogemos la SD bueno no lo veis bien cogemos la SD con un adaptador y la ponemos la metemos en el ordenador siento por grabar tan mal pero es lo que hay un poquito como diría Alberto Velasco Pérez estamos tiesos esperamos que que la reconozca mientras os dejo con Alberto Velasco Pérez ¿qué pasa señores? he comprado algo de aquí hace poco se queda un poco tarde un poco tarde pero es la puta os lo recomiendo la verdad bueno no estamos ahora mismo para hablar de juegos mira comentad por favor en el vídeo en mierda móvil que tiene Alberto Velasco saca tu móvil sacalo por favor no no pon la pantalla si pero es enano pues te jode me va de puta madre no creo ¿qué lo crees? abamonado muy bien pero eso no es nada a mi también me va bien el Galaxy Mini pero no digo que sea bueno ¿qué pasa? ¿tiene que ir más para que sea malo? sí bueno como veis aquí ya está ya está todo y os lo pondré en el link de la descripción el archivo el archivo y la página web para descargar la ROM está todo en la misma página web bueno se llama update los que ya ya lo tienen ya más o menos lo saben y ese archivo lo tenemos que pasar a la raíz de la SD la raíz supongo que sabréis lo que es así que no tengo que explicar nada más bueno después de haberlo pasado a la raíz descargamos el Clockwork Mod yo ahora mismo creo que no lo tengo descargado así que lo voy a descargar lo descargáis os lo pondré en la descripción lo pondré en la descripción también para que lo veáis Mod dale a más uno más uno sobre todo más uno de Google Play manita eso sí como dice Alberto Velasco tenemos una secta de manoleros manoleros internacionales bueno hacerle caso a Alberto Velasco Pérez está como una cabra digo que ya que no le hagas caso que está loco y y ha hecho un chat para nada bueno ya lo sé por eso lo estoy haciendo ¿por qué crees? bueno nos metemos en esta página eh que cojones no está venga ya bueno sí aquí actualizar Clockwork Mod Touch diréis bueno a mí me han dicho que primero tengo que instalar el normal no no sinceramente no porque si tuviera que instalar el normal yo no habría hecho nada de esto Velasco tú sí no no sé si escucharéis a Velasco bueno me da igual la verdad sobre todo los tuyos hombre venga Velasco cántanos algo bueno ya lo vemos que se está descargando ya lo vemos aquí bueno dejamos que se descargue aquí también habrá un tutorial una cosa si esto lo veo en argentino ¿qué pasa? ¿se va a entender de algo o qué? pues no sé a lo mejor se emparten de risa contigo ojalá estoy corriendo y te corta las pelotas porque saben dónde vives lo tengo puesto en YouTube hombre bueno este archivo también se llama update y ese archivo es el que tenéis que extraer también en la raíz de de la tarjeta esperamos que cargue vamos que me estás diciendo que mis vídeos son malos por toda la cara bueno ya lo vemos aquí que están los dos archivos y cállate esta ROM mini S3 V5 ya lo he dicho os dejaré en la descripción esa no es la que vamos a instalar sencillamente pero esa también es muy buena esa es de Android 4.0 esta es de Jelly Bean este es como una ROM como el S3 pero ya os dejaré ya en la descripción también la página donde podéis descargar las mayores ROM de todas vemos ahí haciendo el subnormal a Alberto que te calles coño ya estoy concentrado en Kentus Manola ¿no? si ¿ha visto? y y pues bueno volvemos a a meter la SD estoy chupando un caramelito ¿qué tipo de caramelo? caramelo de el loro verde coño el loro verde te lo juro estoy mirando el este y pone menta limón ese de puta madre bueno lo voy a poner aquí ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo verde? si no bueno vamos caramelo el loro verde patrocinado por Alberto Velasco Pérez coño se compra por esto de Sevilla si queréis saber dónde vive me lo decís no sé si veréis el no sé si veréis el Galaxy Mini supongo que sí pues le dais a este botón que es el de encendido y al del medio a los dos a la vez saldrá lo de Samsung tan normal lo dejáis presionado yo lo he quitado perdón lo he quitado perdón pero bueno y ahora le damos a botón bajo botón bajo hasta que ponga apply from sdk no sé si lo veréis bien le dais ahí y ahora buscáis el update el punto zip lo aplicáis y ya tendréis roteado vuestro teléfono móvil ahora instalar el Clockwork Mode ¿tienes algo que decir Alberto? que no entiendo una puta mierda lo que estás diciendo ya bueno tú no entiendes nada de móvil coño por eso me mostré lo arreglado bueno le damos y se instalará normal como como si fuera el mismo archivo antes y os saldrá la primera le damos también al botón de home se nos reiniciará el móvil tan normal y diréis vosotros bueno ¿y qué cambio ha hecho esto? ahora nada pero hemos instalado el Clockwork Mode si tenéis alguna duda me la preguntáis que esto es esencial vale Velasco cállate ya se me pedís que se enciende bueno pues yo ahora lo voy a apagar vosotros si queréis lo probáis no sé cuánto no sé qué si no queréis instalar el Clockwork Mode pues no lo instaláis lo que queráis Velasco yo tengo la cámara encendida yo tengo la cámara encendida yo sí supongo da igual te estoy preguntando da igual bueno lo apagamos de nuevo aceptar y se apaga como normal vamos a Alberto Velasco Pérez jugando con un cable yo que me borro un huevo tío quien no sabe qué coño hacer no sabe lo que hace vale natural coño mañana si no me te da el culo pues la verdad es que sí bueno no estamos aquí para hablar de naturaleza y volvemos a hacer lo mismo le pulsamos el botón de encender y el botón de home ahora lo dejamos pulsado el home y ya os saldrá esto que es el touch el clockwork mode normal o sea os reiniciará en normal todo si sobre tomada faca esperamos ahí bueno yo para no tener que esperar tanto voy a quitarle la batería con vuestro permiso Alberto Velasco patrocina de nuevo el oro verde no sé por qué pero me gusta ah te gusta el oro verde es raro eso es karma bueno lo encendemos de nuevo pulsando el botón este no dejamos de pulsarlo os saldrá y os saldrá ya esto y vosotros diréis y lo de can mount y todo ese todo ese rollo eso eso que es pues eso no es nada yo tenía miedo pero no bueno primero no sé si lo ve si lo veréis pone wepe data barra factory reset le dais ahí le dais a yes y se estará formateando ya de puta madre pues ya que gana de vídeo Virginia ¿cómo era? Carolina trátame bien ¿qué? no nunca he escuchado esa canción es una paranoia ¿qué va? yo lo llamo así pero he buscado caramelo de presa a ver muestra otra vez tu caramelo de presa en la pantalla hombre Virginia coño Virginia no mira fresa fresa mentolada si no mentolada pues esperamos esto al principio siempre tarda es normal todo le damos a wepe caché partitio y yes también eso tarda nada más y otra vez a apply update for sdcar no sé si lo veis bien huele a salchicha ¿te gusta mucho o no Velasco? un huevo y la de leche más jodida bueno mentira mentira no a eso le damos a install zip for sdcar from sdcar me he equivocado perdono y le damos a choose zip from car la primera opción creo que lo veis mejor así y bajamos hasta encontrar lo lo que queramos en todo caso nuestra ROM que vamos a instalar mmm que era el touch with para jelly bean no tenéis no hace falta que tengáis jelly bean ya se lo instala porque mucho hay mucho preguntón suelto como habéis visto ya touch with jelly bean la pulsamos y le damos a yes se instalará porque dices hostia espérate madre patrocilla este vídeo y los caramelos por supuesto y willis es el nombre bueno también no hacemos un policía ya que estamos ahí el mandado del manolero ¿qué coño? manoleantes al poder siempre es bien siempre es bien bueno hasta que quedamos voy a darnos una puntilla con más coño pero es el asco mejor que te calles ya que mejor que te calles ya llevamos 16 minutos de vídeo y Velasco sigue haciendo el mongolo no lo entiendo es lo mismo para ti todo lo mismo este vídeo lo va a ver la gente por los caramelos seguro eso ya lo tengo claro bueno cabrón como a doña Juana bueno termina voy termina y le damos otra vez a whip data factory reset esperamos que cargue ¿cuándo vas a colgar el vídeo? ahora espérate avísame que me meto con él al primero siempre tengo la primera visita antes que tú seguro esperamos todo tan es todo normal y ahora le damos a whip catchet partition y ya podemos darle a reboot system now ya tendríamos nuestro jellybean 4.2.1 en nuestro galaxy mini como ya veremos inicia ciano hate mod tan normal recordar ya subiré vídeos que me parezca que no hay al a youtube con el galaxy s plus y dar agradecimiento a android pro android creo que se llama y android review por sus vídeos sobre estos móviles y a alberto velasco pérez que está aquí se ve nada más que su cabeza que estás haciendo naturales o que o aseando o tuiteando no sé no puede tuiteando lo mismo es tuiteando tuiteando cuando salga cuando salga este vídeo tuitea este vídeo vale vale me creía se acabó voy dile adiós a quien sea que se acabó voy no voy no ya bueno vemos que al principio es normal todo no vais a extrañar ay que que valento pues no da igual es todo normal si si como tu velasco como yo claro buscando caramelo no yo no he encontrado y ahora que haces tuiteando otra vez o tuitear si tuiteando comiendo un caramelo tuiteando bueno que estás tuiteando venga suéltalo bueno sé estoy hasta la polla este deber armadilla puto asco bueno ya habéis escuchado alberto ya cuando veis que se ha parado un poquito ya es cuando va a iniciar si veis que el error nunca inicia es porque vuestro móvil no es compatible también haremos el mismo proceso con las Gapps os preguntaréis que es eso las Gapps son las aplicaciones de google veis android 4.2 las innovaciones de android 4.2 2.1 y nada lo tendríamos las Gapps os las dejaré en el link de todas maneras estarán subidas a la paja guirina que os pondré página bueno todo normal como veis todo fluido muy rápido todo hola a todos yo me llamo Alejandro soy Dimusa6 y espero que os veáis este vídeo likes favoritos adiós adiós soy Alejandro soy el hermano de Dimusa ¿quiere decir algo Velasco? claro que sí hombre toma cámara de fresa que está en tela de bueno bueno ya habéis visto el consejo felicitar al Loggio por este gran día de la Batamanta y soy Dimusa6 like y favoritos adiós